Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Molido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, ¿cuánto amor? Y te doy lo más, te doy Ay, corazón espinal Cómo duele, cómo duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinal Ay, cómo me duele el amor Guapo el son Guapo el son Guapo en un montón Guapo en un montón Pero no el sudo Peroز manos de laتي Esas justamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!